Es necesario que me presente, porque todos me conocen. Pero sí, hemos tenido momentos muy lindos. Hemos pasado con bastantes maestros, porque no es como ahora, que el maestro sigue hasta... Nosotros, la maestra, la señora Berger de Ayala, ella empezó conmigo, mejor dicho, porque ya venía con un grupo, y en tercer grado, y fue hasta sexto con nosotros. Pero lo que pasó en mí, que a mí, como yo era la más chica de la familia, y era como hoy, que no soy tan grande, era chiquita, no me mandaban a la escuela porque era chiquita. Así que me mandaron a la escuela en marzo, que yo tenía ocho años, pero en mayo cumplía los nueve. Pero como a mí siempre me gustó, no sé si yo nací ya con eso, yo escuchaba a mis hermanos que hacían las tareas, que una cosa, que la otra. Mi hermano, el papá de Marcelo Jiménez, no sé si recuerdan, el leoncho que le decían, él era duro para la escuela, no aprendía, le costaba, le costaba. Y le enseñaban las tablas. Mi hermano, el otro mayor, le enseñaban las tablas. Y él por ahí las aprendía y por ahí se olvidaba. Capaz que las sabía bien, pero cuando se las querían tomar, él se olvidaba. Entonces yo me sentaba abajo de la mesa y mi mamá le decía, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Y yo le decía, ¡dieciséis! ¡dieciséis! Bueno, y así que cuando yo empecé la escuela, en ese entonces era primero inicial y primero superior. Por eso había igual siete grados como ahora, pero nada más que se iba hasta sexto grado. Entonces cuando yo empecé el primero inicial, yo sabía leer, sabía escribir, todo. Entonces vino una mesa examinadora. En aquel entonces, cuando había algún chico que les costaba o alguno que era demasiado sobresaliente, llamaban a una mesa examinadora y venían. Entonces vino una mesa examinadora y a mí me pasaron, estábamos en mayo y a mí me pasaron a primero superior. Cuando terminé primero superior, pasé a segundo. Ese año yo pasé a segundo. Hice segundo, después pasé a tercero y a mediados de tercer grado me pasaron a cuarto. Así que ahí yo me encontré con Ernesto, con él, con Martín, todo eso. Pero de ahí ya fuimos hasta sexto grado todos juntos. Claro, yo terminé la escuela que iba a cumplir 14 años. Bueno, ese año se inauguró el pavimento de la ruta 6, del cruce a Galve. Hicieron una gran fiesta acá en San Carlos, un baile, bailaban en la calle, viste. Había un escenario por ahí donde ahora, en aquel entonces, era la mueblería de Citroni. Y allá en el frente donde hoy es la carnicería del Tumple, había otro escenario. Nosotros estábamos todos ahí con mis primos, con todos. Y uno de mis primos se le da por decirle, vamos a bailar, vamos a bailar, che. Bueno, vamos a bailar. Y justo estaba también el que después fue mi marido, pero en ese entonces éramos chicos, ni sabíamos que íbamos a hacer novios. Entonces, vamos a bailar, vamos a bailar. Y dice, bueno, yo voy a bailar con vos. Y bailamos. Claro, nosotros pasábamos, íbamos, veníamos, más bien bailábamos. Al otro día tuvimos que venir a la escuela. El lunes veníamos a la escuela. Lo mejor que estábamos en el salón, llega un portero y dice, Señora, el señor director, era el señor Martínez, el suegro de la señora Carmen. Dice, el señor director dice que mande a Dolores Jiménez a la dirección. Bueno, yo lo miré, ¿por qué? Si yo no había hecho nada. Entonces, la señora dice, ¿qué pasó, Dolores? No sé. Y yo, bueno, dice, andá, a lo mejor te quiere decir algo particular. Bueno, fue allá, me pegó un reto de aquello, porque había bailado, que yo venía a la escuela, que era chica, que sé yo. Entonces, me dijo que ese, porque apenas habíamos entrado, que ese día yo me quedaba todo el día sin recreo. Bueno, yo llegué y me dice la señora, entonces yo le conté a la señora. Y dice, y me dijo que todo el día me tengo que quedar sin recreo. ¿Cómo te vas a quedar todo el día sin recreo? Porque te divertiste en una fiesta que se divirtieron todos. Eso es ridículo, es de un viejo, porque la señora ya la viste que era así. Eso es ridículo, es de un viejo eso, pensar en una cosa así. Vos quedate tranquila, que vos los recreos no te los vas a perder. Bueno, y ella fue allá a la dirección, no sé lo que le habrá dicho, qué sé yo. Bueno, cuando venís, vos, Dolores, salí al recreo como todos los alumnos. Así que me salvó, me salvó de la pena. Pero también hacíamos nuestras travesuras, porque también ahí en medio del patio estaba el busto de Sarmiento. Y para el día del maestro habían hecho ofrendas florales. Al otro día, el lunes después, cuando venimos a trabajar, estaban los jazmines, todas las flores ahí. Y el pato Cataña, que era tremendo, Alfredo, dice, mirá, dice, vamos a ponerle un jazmín en la oreja a Sarmiento. Y él agarró para ponerlo, pero él era chiquito, y no alcanzaba. Entonces yo digo, dame, yo se lo pongo. Yo agarré, chac, le planteé el jazmín en la oreja a Sarmiento. Y después querían saber quién era el que le había puesto. Y yo muy fresca le dije, yo se lo puse porque pato no alcanzaba, entonces se lo puse yo. Ahí otra vez, sin recreo. Así que tan santa no era, pero en fin.